Hola, para la solicitud de trabajo ¿Qué? ¿Qué demonios, bro? ¡Qué rico! ¡Dámonos! Gritan, la mejor adaptación live action El que voltea Al que le hablan ¿Cómo están, muchachos? Yo los veo ustedes muy bien Hoy ustedes han trabajado muy bien Creo que merecen una recompensa ¿Verdad? Mientras tanto, en el Discord del random ¡Sofía, por favor, responde! ¿Era pack for pack? ¿No? Mi perro, al que he criado desde que nació Cuando me ve llegar con una gorra puesta Hay un viaje en la iglesia Yo que tengo dos moscas en la cartera Sí, muchachos Nos vemos en Miami Mientras tanto, en el Discord del random Spider-Man en el multiverso El tío Ben en el multiverso Es aquí cuando me pregunto ¿Qué está pasando en mi Discord, mando? ¿Qué es esto, Cardano? ¡Qué rico! ¡Dámonos! ¡Oh, my God! ¡Es el supremo! ¡Oh, my God! ¡Qué igualito, bro! Mientras tanto En la caja donde encerraron a Goody Y solo gente seria ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vada, vada, 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 vada! ¡Vada, vada, vada, vada! ¡Vada, vada, vada, vada! ¡Pero a qué precio! ¡A qué precio! ¡Felicidades! ¡Usted fue seleccionado para el empleo! ¡Puede empezar mañana! ¡A las 7M, no! Aquelad se enteraron Que Mewtwo No tiene cola ¿Cómo? ¡Aguanta, va! ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Aguanta! ¡Qué rico! ¡Dámonos! Famosos que no supieron controlar Su fama parte 4 Jorge el Curioso ¡Aguanta, va! Mientras tanto en el disco del RANDOM ¡Soldado paraguayo! ¡No, vada, no! ¿Cómo te atreves, tiki? 5 minutos de acción Y 55 de diversión ¡B Samrata, güey, oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bism算! Ahora si vienen los últimos El ciclo del agua es un mito No puedes confiar en un sistema educativo que te dice que el agua se convierte en nubes Voy a demostrar que el ciclo del agua es un mito Voy a dejar este vaso de agua en el sol y verán que no se convertirá en nubes No va a haber Mientras tanto en el Tok Tok Maquillaje para ir a firmar el divorcio Maquillaje para convencerlo que tomó la mejor decisión Mis ojos Vendo un como tan muchacho a mil Creo que merecen una recompensa Verdad Cuando llega la prueba de ADN y no es tuyo Hoy amaneci repitudo O como se dice Cuando uno anda repite Y repite banda Si adivinas nos besamos Verde por fuera y roja por dentro Tiene semillas de sandía y sabe a sandía ¿Qué será? Me dijo manzana Mi mamá ya deja de reírte de tu hermana Le queda bonito a su corte Yo saliendo de la corte Después de ser declarado culpable Casi se me olvida abrazar a la jueza Yo en mi primer día de chamba Después de graduarme como eléctrico Me lo atrocutaste Pedrito Pedrito Me lo atrocutaste Me lo atrocutaste En otra noticia 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 Veintitantos Hola Hola Les puedo mandar un saludo Mi primo Jair cumple cuatro años Un saludo Saludos para el compa Jair Happy birthday Happy birthday O sea de que De muerto Ah Karen Ha llenado un vacío Mujer asegura que tiene una relación erótica Con un árbol ¿Qué? Sí Espera ¿Qué? ¡Qué rico! ¡Vámonos! Yo después de que mi bro Se vistiera de mujer Para que yo No estuviera solo el 14 de febrero Ay, ay, ay Me lo voy a culear No, no, no Nadie Judas Semanas antes De vender a Jesús Si suerte a mi hijo 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 Si lo que pase Tiene que dar No, no, no Uno necesita amor Pero el otro Necesita almas Eso se adopta O se invoca No Fue horrible Fue horrible Así era lo que me mordió En el cerro Dice A ver Pou Escapaste de la plantación Pero te queda por superar El boss final What the fuck bro A la madre El presentador tuvo un flashback ¿Cómo? No, no Menos en los El vampiro Atrás Que llegaron los coquetos Muchas gracias por unirse a la membresía del canal de YouTube Banda Y un saludo sabroso A los partners del canal Carlos Antieco Moisés Cove Santi González Danilo Guerrero Mariano Nonga Ryan Lee Y Gustavo Luz Estos caballeros Cuando nadie los ve Se agarran de la mano Lo suponía ¡Suscríbete al canal!